Primero, antes que nada, felicidades. La vi dos veces la peli. Me encantó. Ok, una consulta. Quería saber más cómo eligieron el tema del lenguaje. Me di cuenta que hubo mucho para mí. Y realmente nosotros, nuestra forma de hablar es un poquito más cerrada que lo normal. Y se pudo apreciar mucho el baraní como eligieron el nivel de la cantidad de baraní que tuvo la pena. No, la escena, el momento requería. La historia requería que en ciertos momentos se hable guaraní cerrado, en otros momentos algo de español, algo de castellano. Y fue así. Se pudo apreciar mucho el baraní que lo había hecho. Claro, y gracias a los actores, porque el mío no estaba, pero era mucho de improvisar también. Y ellos apuntaron bastante, justamente por el hecho de que hablaban muy bien, guaraní. Y se nota, se nota muy bien. Aparte, esos chistes, la fluidez, todo eso, también me da la gracia que se conocían ya y pasaba por ahí, se nota eso. Pero ahora, por el momento, sí que requería. Buenas noches, yo prácticamente les quiero preguntar más a Eric y a Néstor el flujo de trabajo entre ellos dos. Porque una de las cosas que más me gustó de la película fue el guión, sobre todo el diálogo. De repente, voy a contar algunos detalles como pequeñas referencias hacia algún artista nacional de la época, que no quiero tampoco dar spoiler. ¿Y cómo fue el flujo de trabajo entre ustedes dos? O sea, vino Eric y te propuso a vos, tengo esto para hacer, ¿completaba vos? ¿O fueron trabajando en conjunto para ir sacando las ideas y las distintas conversaciones así, a la hora de tocar, por ejemplo, los temas sociopolíticos que abordaron, que me parecieron bastante interesantes? Como dijo Margo, Eric te da total libertad primero y después... Nosotros hablamos, como les conté hace rato, más o menos, la historia tiene que ir por ahí, ¿verdad? Sin notice, ok. El tratamiento, yo ya no más me lo quedé y empecé a trabajar, ¿verdad? Le iba pasando a Eric a medida que avanzaba el guión, no le pasé un borrador, ¿verdad? O sea, insoportable, ¿verdad? Yo subió algo, ¿verdad? Entonces, ya ahí venían devoluciones y sugerencias, ¿verdad? De Eric, sugerencias ya de... Acá sería bueno hacer esto, acá sería bueno hacer esto. Bueno, así fuimos trabajando. Después, eso le pasé a un borrador que tenía un final que él me dijo, ¿qué fue que te pasó, Diego? No sé, lo hago de él. Cambiaba el final, lo hago, cambiaba. Bueno, y después, no el final final, sino que el... La comisaría, ¿verdad? Ahí vamos a dejarlo, la comisaría. Entonces, claro, Eric mandó como sugerencia a la comisaría, ok, agarramos la comisaría y le damos un poco más de cuerpo para que siga un poco la línea narrativa que veníamos trabajando, ¿verdad? Y fue más o menos eso. Mucha participación del director, por supuesto. Yo estaba en Buenos Aires en ese momento. Me tocó venir dos veces, ¿verdad? Por cuestiones... Y ahí también tuvimos así charla un poco más profunda. No peleamos mucho con la cuestión política, ¿verdad? Porque quizá en algún momento yo lo estaba llevando demasiado por el lado político, y Eric me decía, ¿ha bajado un cambio? Pues está bien, obvio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y bueno, no, 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 no. Y bueno, después, eso no sé si... Hubo que daros el mando en mí. Sí, iba demasiado ya la cuestión política en la historia. Y... Y cada tanto era como que íbamos acá dando... Y ahí se ha hecho un discurso político así. Y poco, a poco iba por ahí la mano. Y... Eran correos que iban y venían y... Whatsapp también. Sí, no, pero... Normal. Eso es normal cuando estás haciendo esto y necesitas tiempo también para hacer, porque si no te saturás y vos necesitabas dejar un ratito el mío, hacer otra cosa, después volvés y ves... Ah, esto, esto está... ¿Por qué está así? Y también mostrarle a gente que de repente sentís que puede aportar. Nos pasó, yo le mostré a un amigo y me dio en el ojo algo que no habíamos visto. Entonces, no sirvió bastante el mostrar. Alguien que yo pensaba que iba a aportar. Y... Y lo que dijo él, eh... Nuestro combatiente le cortó la cabeza a un político. La venganza, ¿verdad? Va, es calcular, le dije así. Pero en guaraní le dije. Va, es calcular y nada, le dije. Y bueno, cosas así que se va de marco. Yo sufrí ataque de España cuando yo siempre... Y ella me apuraba, entonces... No, 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 no. No, no, no. Acá, acá. Podemos, eh... No, 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 no.